Hola que tal mis queridos amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de este canal. Si eres nuevo te pido que me apoyes suscribiéndote y dándole me gusta al video. En esta ocasión les traigo un avance muy especial sobre algunas informaciones que he estado escuchando en las redes sociales. Empecemos. Bueno mis amigos, como pudimos ver en el capítulo anterior, el equipo de alfa resultó el equipo ganador y el equipo beta resultó el perdedor por lo cual perdió el servicio de la comida y uno de sus hombres fue sentenciado el cual fue Zeta. Para este próximo capítulo número 70 estaremos viendo que los equipos alfa y beta se estarán enfrentando en el desafío de sentencia y servicios donde tendrán que dar el todo por el todo para no perder el servicio de la comida en la casa alfa y el equipo beta estará luchando para ganar el servicio de la comida. Según especulaciones en las redes sociales pude escuchar que dicen que Zeta y Moisés irán al box negro donde se estarán enfrentando y uno de ellos será el eliminado, el cual será Moisés. Pero esto será dura cosa para Zeta porque Moisés y Zeta son buenos amigos pero en este desafío no hay amigos porque solo uno será el ganador. ¿Tú qué opinas?